A casi un mes de que la cumbre sobre pederastia clerical a la que han sido convocados todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo se lleve a cabo en el Vaticano, han surgido nuevas actualizaciones de las cuales Beatriz Andrade Iturribarría, colaboradora de Señal Global, nos habla hoy, ella es profesora y psicoterapeuta, y vamos a hacer un análisis muy interesante de estos hechos que se han dado en los últimos días y cómo se van generando cabos que estaban sueltos y se van uniendo. De esto nos platica Beatriz, a quien doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenos días. Edgar, muy bien, buenos días. Efectivamente, muchas de las hebras que antes parecían estar sueltas durante la más reciente semana se han anordado con enorme solidez, sumándose al tapiz de la claridad. De todas ellas, el día de hoy traigo seis. El pasado 10 de enero, un vocero de la arquidiócesis de Washington, D.C., le confirmó a CNA que el cardenal Donald Whale, implicado en el informe de Pensilvania, desde el año 2004 tenía conocimiento de los escándalos y abusos de Teodoro McCarrick. Hecho que Whale había estado negando desde que el 22 de agosto del 2018 fuera evidenciado por el asobispo Carlos María Viganó. Dos días después de esto, el cardenal Whale le escribió una carta a los sacerdotes de la arquidiócesis de Washington, D.C., en la que en lugar de reconocer que había mentido durante meses sobre el conocimiento que tenía de las acusaciones en contra de McCarrick, volvió a mentir diciendo que sus declaraciones en realidad habían sido malinterpretadas y luego les pidió que lo comprendieran. A lo anterior se suma que el pasado 3 de enero, Martín Naciatka denunció haber sido abusado en su niñez por el padre Thomas Donnell. Naciatka también acusó al entonces obispo de Pittsburgh y ahora el cardenal Donald Whale de haber encubierto a su agresor. Recién se ha publicado que a punto de finalizar el año pasado, James Graham specificó frente al vicario judicial de la diócesis de Nueva York que el ex cardenal Teodoro McCarrick durante varios años lo había abusado sexualmente en su niñez e incluso durante la confesión. Este hecho agrada a los cargos en contra de McCarrick, ya que implica una acción sacrílega cuya consecuencia es la laicización del cardenal. Para el caso McCarrick y a decir de el condom de CNA, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha elegido una de las cinco opciones de proceso penal que existen y que están marcadas por el derecho canónico para abordar los casos de abuso sexual plegán. Esta opción se llama proceso penal administrativo y está reservado para aquellos casos en que las evidencias en contra del acusado son tan sólidas que se obvia la realización de un juicio canónico penal completo, cuyo proceso requeriría de muchísimos daños. Es de llamar la atención que luego de décadas en que McCarrick se desempañara como un conocido depredador sexual en serie, ahora que tiene 88 años de edad y un estado de salud que ya no le permite ejercer como el esplendoroso fondeador económico de la Iglesia Católica, al Papa Francisco y a la Congregación de la Doctrina de la Fe, por obra y gracia del Espíritu Santo, les haya saltado la urgencia de cocinarlo en el horno de microondas canónico justo a tan sólo unas semanas de la cumbre de los abusos sexuales que se llevará a cabo en el Vaticano. Por otro lado, es fundamental recordar que además de este proceso en el que a McCarrick se lo puede terminar reduciendo al estado laico, también hay muchas demandas en su contra que marchan con paso firme en los tribunales civiles de Estados Unidos. Por si lo anterior fuera poco, hace tres días, Carlo Maria Viganò hizo pública su quinta carta, escrita en inglés e italiano, a través de la página del periodista Marco Tossati. La misiva en esta ocasión ha sido dirigida exclusivamente a Teodoro McCarrick. En ella le recuerda que se está acabando el tiempo y le exhorta a que independientemente de la decisión que la Autoridad Suprema de la Iglesia tome en su caso, se arrepienta y confiese públicamente sus crímenes. Además, le dice que tiene una gran oportunidad en sus manos, y lo cito. Dice así, Un arrepentimiento público de su parte traerá una medida significativa de curación a una Iglesia gravemente herida y sufriente. Y luego le pregunta, ¿estás dispuesto a ofrecerle ese regalo a la Iglesia? Como podemos ver, la velocidad de los hechos transcurridos durante esta reciente semana, y que involucran actores y organismos tan importantes dentro de la crisis por la que transita la Iglesia Católica, no se restringen al as bajo la manga que el Vaticano ha decidido usar con McCarrick. La aparición de cada uno de ellos en tiempo, profundidad y forma, son apenas el reflejo de enormes batallas que se están librando en dimensiones a las que la simple vista no puede acceder. Todo indica que esta recta final, antes de llegar a la tan sonada cumbre que a nivel tiene más de abismo que de cúspide, nos tendrán nuevas y candentes sorpresas a las que, por supuesto, estaré atenta para compartir con la audiencia y contigo en la siguiente colaboración. Así es, Beatriz. Me llama mucho la atención en todos estos hechos que narras, que curiosamente están ordenados cronológicamente, que es dentro de la propia Iglesia, de donde salen, de algunos miembros, por ejemplo, del Cardenal Viganó, y cómo se van generando estas críticas al interior para que se pueda ir erradicando este problema. ¿Tú crees que puede ser desde dentro como se pueda ir cambiando esta situación? Yo básicamente pienso que es desde adentro, pero no solamente desde adentro como institución de la Iglesia, sino desde adentro, del corazón y de la conciencia de las personas que están implicadas. Es decir, que cada quien cuestione de su posición, ya sea de encubridor, sea de perpetrador, de víctima, de periodista, de laico que va a misa o de señora que limpia la sacristía, qué es lo que le dice su corazón y su conciencia, cómo debe actuar ante estas cosas y ejercerlo. No nada más en quedarnos en esta parte o quedarse quienes pertenecen a la Iglesia, en la cara de decir, ay, a mí me gustaría, yo pensaría, sino realmente tomar el valor personal y hacer algo. Ahora, hay una cosa que me faltó decir, pero tiene que ver con un intervile del ámbito nacional, y es que Rogelio Cabrera López, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo hace unos días que no tiene registrado el número de casos de víctimas de pederastia clerical en México, por lo que irá a la cumbre sobre abusos sexuales del mes que entra para informarse sobre la situación. ¿Qué te parece? Bien. Bueno, Beatriz, pues te agradezco mucho tu comentario, muy interesante, y sobre todo conocer cómo se va moviendo este tema de cara a esta cumbre, si se le puede llamar así. Así es. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias.